Y siguen los éxitos, con mi carnal, José Luis Luna, mi sonido quimbalatino, el gigante de América. Amor, amor sincero, te quiero con todo mi amor. Amor, amor sincero, te quiero con todo mi amor. Porque tú eres la gema preciosa que tengo en la vida, porque tú eres la gema preciosa de mi inspiración. Amor, amor sincero, te quiero con el corazón. Amor, amor sincero, te quiero con el corazón. Trompetitas, Javi y David. Cumbia y sabor. Para el desmadroso y el sabor. Sonido benigno. Enrique. Jardín de Chimera, los jueces de la cumbia. Amor, amor sincero, te quiero con todo mi amor. Amor, amor sincero, te quiero con todo mi amor. Porque tú eres la gema preciosa que tengo en la vida, porque tú eres la gema preciosa de mi inspiración. Amor, amor sincero. Amor, amor sincero, te quiero con el corazón. Amor, amor sincero, te quiero con el corazón. Amor, amor sincero, te quiero con el corazón. Amor. Sonido perdido. El travieso del sabor. De Arturo Castillo. Gracias por ver el video.